hola qué tal amigos de zona franca los saluda su amigo antonio gómez en esta ocasión les traigo una rutina más de pectorales si tenemos como invitado a patricio estrella vamos a trabajar tres biseries haciendo dos ejercicios primero luego dos y luego dos en total son seis ejercicios venga se va a poner medio intenso bien amigos como primer biserie vamos a comenzar con el banco plano de pecho con la barra y vamos a tener pendientes unas mancuernas aquí para hacer la biserie con cristos va comenzamos vamos a hacer movimientos controlados bajando en tres segundos subiendo en tres segundos no hago ni pausa abajo ni pausa arriba el movimiento tiene que ser consecutivo va hasta realizar de 12 a 15 repeticiones seguido de este luego luego agarramos nuestras mancuernas y vamos a ser cristos controlado también abro y controlo el regreso igualmente el movimiento controlado hasta realizar de 12 a 15 repeticiones hay que tratar de aislar el pecho en la parte de arriba apretar el pecho bien amigos como siguiente biserie vamos a empezar con este ejercicio compuesto vamos a hacer un crossover al frente vamos a empezar de enfrente aquí vamos a abrir nuestros codos tienen que ir paralelos a los cables a esta altura y contraigo abro contraigo cada que contraigo hay que hacer aquí una presión en el pecho hasta realizar de 12 a 15 repeticiones recuerden que todos los movimientos hay que trabajarlos controlados haciendo de 12 a 15 misma postura luego luego sin descanso vamos a realizar esta posición nuestras manos al centro aquí como en el ombligo vamos a abrir codos paralelos a los cables a esta altura contraigo en la parte de abajo y hago una pequeña contracción sale abro aquí y contraigo abro contraigo un segundito de contracción en la parte de abajo realizando el movimiento controlado igualmente de 12 a 15 repeticiones bien amigos como parte de la segunda biserie después de cables nos vamos a venir esta máquina que es isolateral nos vamos a posicionar de lado vamos a mantener esta posición vamos a empujar hacia la parte de adentro del pecho si a la hora de bajar tengo que sacar un poco mi codo para volver a hacer la contracción en la parte de arriba abro y aprieto este ejercicio no tiene que ir tan pesado un peso que controlen para hacer la contracción es suficiente hay que tratar de sacar entre 15 y 20 repeticiones bien amigos como tercer biserie vamos a comenzar con esta máquina que es también isolateral para la parte de arriba del pecho esta sí les recomiendo que sea un poquito más pesadita que todas ya que venimos fatigados para terminar de atacar el pecho vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones hago una pausa arriba subo rápido hago una pausa arriba y subo en un movimiento bajo despacio subo en un movimiento entre tres segundos de bajada uno pauso uno arriba dos tres pauso arriba dos arriba bien amigos como sexto y último ejercicio para nuestra tercera biserie vamos a cerrar con lagartijas vamos a hacer unas lagartijas dinámicas vamos a conseguir un desnivel y vamos a hacer un punch cambio un punch podemos hacerlo lento despacio y si ya dominan el movimiento pueden hacer una tras otra con un ligero brinco así al fallo hasta ya no poder bueno amigos así concluimos con nuestra rutina del día de hoy fue de pectorales fueron en total seis ejercicios trabajándolos en manera de biserie dos dos y dos los esperamos en nuestra próxima rutina hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!